Hoy es 29 de febrero del año 2024. Es un día especial porque es un año bisiesto. Quiere decir que a febrero se le agrega un día extra, justamente al mes más corto se le agrega un día. Y esto sucede cada cuatro años para corregir la diferencia que hay entre el año calendario humano de 365 días y el año trópico o solar que tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Es una corrección que nos permite no ir desfasándonos del cambio de estaciones. ¿Qué pasa entonces si uno nace un 29 de febrero? Lo típico es, bueno, ¿cuándo se festeja? ¿Festejas cada cuatro años? ¿Festejas el 28 de febrero? ¿Festejas el 1 de marzo? Bueno, ¿y qué pasa con el análisis astrológico? ¿Cómo hacemos la revolución solar de esa persona nacida el 29 de febrero? Bueno, habrán escuchado que la gente que está como más interiorizada del vocabulario astrológico a veces saluda por el cumpleaños y dice Feliz vuelta al sol, porque de eso se trata de ver, astrológicamente el cumpleaños es como la revolución solar, se le llama revolución a la vuelta al mismo lugar, a la misma posición del sol al momento en que nacimos. Entonces, tomé hipotéticamente el caso de una persona nacida el 29 de febrero de 1980, que fue un año bisiesto, a las 16 horas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este año, que es 2024, obviamente también la carta de revolución solar, que es la carta astral, pero simbólicamente ver cómo están las posiciones de los planetas y de todo en esta circunstancia y compararla con su carta natal, con su carta de nacimiento. Bueno, este año, esto se produce, la posición del sol a 10 grados, 21 minutos, 12 segundos de Pisces, que es la posición que tenía el sol en el momento del nacimiento, se produce el 29 de febrero a las 8.10 de la mañana. Pero, ¿qué pasó el año pasado? En el 2023, esa posición del sol a los 10 grados de Pisces, 21 minutos, 12 segundos, se produjo el 1 de marzo a las 2.23 de la mañana. ¿Y qué va a pasar el año que viene? En el 2025, se va a producir esa misma posición del sol, 10 grados, 21 minutos, 12 segundos, el 28 de febrero a las 13.57, ¿sí? O sea, es un caso en el cual se ve claramente cómo hay como un desfasaje entre lo que sería la medición de las cosas para nuestras rutinas cotidianas y lo que está sucediendo en el cielo y cómo tenemos que ir acompasando una cosa con la otra con correcciones. Y esto sucede tanto en el plano, digamos, civil de vida cotidiana como en el análisis astrológico. ¿Y qué tiene de importante el análisis de la revolución solar, que está vinculada al cumpleaños de la persona? Es como ver de vuelta simbólicamente como un renacimiento, como decir, bueno, naciste con esta carta astral que es como tu mapa, como tu semilla, tu ADN. Bueno, ¿cómo está este año? Volvemos a ubicar el sol en el mismo lugar. ¿Cómo están el resto de los planetas, el resto de las posiciones astrológicas? Entonces uno analiza y dice, bueno, naciste con un sol en Pisces, como en este caso, una luna en Leo, un ascendente en Cáncer. Este año, 2024, te toca una luna en Escorpio y un ascendente en Pisces, ¿sí? Y en el año 2025 te tocará una luna en Pisces, un ascendente en Géminis. A partir de eso uno va contrastando y viendo, bueno, ¿cómo le pega? ¿Qué cosa está como bien aspectada? ¿Qué cosa está como más tensa en una carta astral? La carta de revolución solar es una carta de tránsito, ¿sí? Que se hace un análisis simbólico comparando con la carta de nacimiento. Tránsito significa que, obviamente, nosotros nacemos, los planetas estaban en determinada ubicación y luego el universo se sigue moviendo y van ocupando otros lugares. Y ver cómo eso repercute, cómo juega, qué interacción se provoca con nuestra carta base original o carta natal.